muy buenas chicos como están siempre yo soy amigo bien estamos en otro capítulo más de genshin impact y el día de hoy pues vamos a hablar sobre el banner de ni low para personajes que también base de albedo y los personajes que va a compartir este banner pero antes de que entremos al banner y expliquemos más o menos a qué se puede usted orientar sobre tirarle este banner o no estos ya sean como siempre lo digo al final también quisiera decirles que el día de mañana a primera hora debe de estar o al menos a las 10 la mañana que es usualmente el horario en el que está vamos a estar recibiendo los primeros deseos de el aniversario recuerden que son 10 y se van a recoger cada uno cada día se van a recoger una recompensa no con nadie es que estoy hablando bueno estoy hablando de lo siguiente que está en pantalla bien chicos les estaba hablando de este evento se llama senda del jade a reboy la cual va a tener una duración del día 14 a las 4 de la mañana o sea en unas horitas más después de que salga este vídeo vamos a poder recibir el primer destino entrelazado van a ser siete días es decir empezando desde el día de hoy que tenía después vamos a poder conseguir máximo 10 deseos entrelazados como van a venir estos de de esta manera en el día uno vamos a poder recoger un deseo en el día 22 pero en el día 32 en el día 52 y en el último día 7 de la semana o sea entrando acumuladamente vamos a tener 7 perdón 10 deseos el evento dice que va a durar desde el día 14 hasta el día 31 o sea que no es necesario que usted se conecte al parecer continuamente pero sí que se conecte siete veces en 7 días distintos para que obviamente usted pueda obtener las recompensas por lo que se entiende por la fecha amplia que mantiene así que chicos ahí les dejo este detallito y ahora sí vámonos a hablar de la bella y hermosa ni lo y del señorito albedo bien chicos vamos a hablar en este caso de albedo si bien yo no tengo albedo esto tengo que dejarlo claro no tengo el señorito albedo pero si he hecho un vídeo de él así que les voy a dejar un enlace por aquí sobre albedo porque gracias a uno de mis seguidores o compañeros amigos ustedes quieran llamar pues bueno logré hacer un vídeo y conocer un poco más sobre albedo porque he puesto en este caso agoró como referencia porque voy a enseñarles una parte muy importante que el personaje pues bueno que albedo pues tiene dentro de sus habilidades bien albedo tiene dos habilidades chicos la obviamente la normal que es la que todas las personas tienen y su última y bien está esta que está aquí la primera chicos lo que va a hacer es que prácticamente pone una plantita en el piso y ésta va a hacer daño a todos los enemigos que están alrededor de ella lo más cercano posible y obviamente hace daño por defensa con lo cual ya sabemos que albedo va armado full defensa lo cual va a aguantar muchísimo daño y a la vez va a hacer daño si tenemos esta florecita en el campo pues bueno una de sus habilidades permite que se creen siete flores que van a activar el máximo daño de la habilidad final que básicamente es lo que hace albedo tan poderoso y que esas flores dentro todo lo que sea sea el daño que se haga dentro de esa habilidad por eso lleva muy bien conjuntado el personaje albedo pues va a ser unas pequeñas reacciones explosiones basadas en la defensa del vedo y va a terminar haciendo mucho daño como es esto pues bueno usé agoró porque quiero mostrarles más o menos cómo es el campo de albedo que es algo similar a esto sin la banderita del medio y pues cuando ponga ese ultimate por aquí todos los daños que se hagan dentro de este de esta área o de la área de albedo bueno van a hacer unas pequeñas reacciones y van a terminar haciendo daño geo a los compas a los enemigos y va a estar bastante bien realmente eso es albedo no hay nada más obviamente va a tener una especie de teletransportador que al poner su habilidad pasiva pues bueno te subes dentro del objeto por ejemplo supongamos que este es el objeto y te va a levantar a una superficie alta realmente eso es todo lo que es albedo tiene algunas otras cositas pero en general así funciona el personaje albedo bien posterior a ello chicos no tenemos tampoco ni lo que tampoco no ha salido pero obviamente podemos hablar un poco de ella hagan de cuenta que ni log en este caso y voy a usar un poquito de referencia vamos a ir a un lugarcito lo que cambia acá para que yo les muestre más o menos cómo va a funcionar en el caso de ni lo que usted entienda más o menos muy básicos pues bueno después de haber hablado un poquito de albedo vamos a quitar esto aquí porque este tipo me va a estorbar aquí y vamos a hablar sobre ni lo voy a usar a bárbara como ejemplo para que usted se guíe de más o menos como y lo pierde ni los chicos va a ser un personaje que como bárbara se construye a completamente vida porque el personaje no va a aprovechar en ningún momento la probabilidad y el daño crítico puede ser que en algunos casos si llega a ser uno un poquito de daño crítico un poquito de dando la probabilidad pero no recomiendo gastar habilidades ni gastar recursos en ponerle artefactos o armas que le den problema de crítico al contrario recomiendo que anillo así como en el caso de kokomi la arma en full vida recarga y sobre todo maestría porque pues con la maestría va a hacer más daño en las reacciones en el caso de los chicos está desarrollada y creada como personaje que va a trabajar con equipos fullmente tendros y fullmente agua es decir aquellos que puedan crear estas dentro cores vale que son básicamente las esferitas estas dentro que caen y solamente se va a poder usar en ese tipo de equipos cuando salgan a girar probablemente sea uno de las mejores acompañantes de la vida como una vida también con él por las constelaciones que tienen cada una de las dos y que se ven muy bien con penetradas cada una de ellas bien cómo funciona en este caso ni lo y por qué debe ser a vida y a maestría bien ni lo tiene una habilidad que se llama cáliz de la abundancia que solamente se va a activar cuando tengas equipos específicamente donde ella sea el único agua y todos los demás sean dentro o que sea viceversa que haya varios aguas y un solo elemento si tú pones cualquier otro personaje que no sea o dentro o agua automáticamente ni lo va a perder toda su habilidad tanto su constelación creo 2 y 1 y va a perder también esa habilidad del cáliz de abundancia con lo cual los 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 dentro por no van a sacar el mayor provecho de este bien cómo va a funcionar y qué es lo que hace diferente porque a este momento se estarán preguntando y cuál es la ventaja de que ni lo sea un personaje full y enteramente de agua y dentro pues básicamente es que cuando nosotros pongamos esto de aquí el agua y peguemos en este caso usando con ley con dentro van a salir estos dentro core pero en este caso no se van a llamar dentro core o no se van a llamar dentro porque van a pasar a llamarse dentro por feraces o se van a hacer unos dentro decor o unos core feraces los cuales básicamente van a explotar más rápido van a hacer mucho más daño van a tener área más grande y van a permitir que ella pues básicamente me pueda estar continuamente metiendo agua y metiendo la reacción de dentro con agua para que esos núcleos dentro exploten más rápido y terminen haciendo un daño más bestial recordemos que estos estos núcleos solamente pueden aparecer hasta donde yo recuerdo tres veces y a partir de la tercera vez pues básicamente van a estar como se llama van a estar explotando y como pues obviamente con el caso de ni lo van a explotar y van a hacer tan rápido lo que salgan pues va a estar haciendo explosiones rápidamente y generando un daño de dentro bastante alto recuerden que también la maestría se ve afectada o afecta a las habilidades que tienen reacciones elementales como en este caso el dentro con el agua por lo cual pues bueno hay que tomar mucho en cuenta que la construcción de los personajes que vayan con ni lo deben de ser específicamente de maestría y de hecho en el banner de armas yo les hablé un poquito sobre esto les dije precisamente es que la mayoría de manera tanto para lanza como espada pues tienen esa relación con hilos de ser a maestría y bueno no hay más que hablar en este caso de y lo espero que con mucho gusto le salga un saludito un abrazote y porque tengan mucha suerte o ni lo y vamos al siguiente personaje bien chicos ya una vez ha hablado sobre los personajes de cinco estrellas que van a venir que bien albedo no lo tengo en el caso de ni lo pues vamos a ver si logro sacarlo en la cuenta secundaria pero bueno vamos a los cuatro estrellas que probablemente termine usted sacando uno u otro si intenta sacar ya sea albedo oa ni lo bien vale la pena tirar por el banner solamente por los puros cuatro estrellas la verdad es que sí y a la vez no si no te interesa alguno de los personas bien en el caso de veido vale la pena porque es un personaje que te va a meter mucho escudo y a la vez va a regresar el daño inclusive he visto vídeos donde a raiden que es el jefe más complicado que existe hasta ahorita dentro del juego pues llega a devolverle el tajo del ultimate que es prácticamente muerte instantánea y está bastante bien en esa parte pero aparte de eso veido también con sus constelaciones genera un escudo como lo pueden ver con dos dragones los cuales va a meter bastante daño electro cada vez que le pega un enemigo pues va a meter ese daño electro y obviamente lo puede pasar ese escudo a sus compañeros lo cual la hace perfectamente para defensa además su escudo está basado en vida con lo cual le puedes poner un poquito de vida y si necesitas aguantar un daño porque a tu dp se le están partiendo la madre pues te da tiempo de curarlo bastante bien y regresar a veido para seguir haciendo esa relación recuerden que vídeo funciona muy bien con por ejemplo tartaglia y terminan haciendo buenas combinaciones con personajes de tipo agua siendo que ya los puede defender y a su vez también puede ir de dps en las dos situaciones además de usar a uno de los más fáciles como puede hacer el set de en este caso el set de emblema y pues también puede usar otras combinaciones bastante yo creo que considero que veido vale la pena tenerla por lo menos por probarla con una constelación está bastante interesante no es un personaje difícil jugar salvo que quieras por ejemplo jugar a los tipos de arzol y parar los golpes en el momento exacto pero bueno eso ya necesita manos para mucha gente que no tiene como yo por ejemplo yo tengo manos por eso no sacó el mayor provecho de vídeo en esa situación aún así con solamente de mantener pulsado y que te peguen dos veces ya puedes sacar el mayor daño de estabilidad y posterior a ella chicos tenemos a alguien muy común que ya la podemos sacar desde el abismo por lo cual si no la tienes pues tienes la posibilidad de sacar el abismo todavía así que no es necesario que la primera vez la saques en un banner pero sí que es cierto que sean link a mayor controlación más daño va a meter el personaje sean es un personaje que tiene el pironado este pues prácticamente ya creo que todo el mundo en la comunidad lo conoce y es lo que lo hace tan interesante el personaje porque con sus controlaciones permite que el pironado dure muchísimo y permite hacer reacciones sobre todo con un personaje como cartaglia o raiden que le sacan mucho provecho allá en esa parte permite que el personaje haga muchísimo daño inclusive sin controlación es un personaje que se considera el más fuerte de tipo fuego no por el fuego que mete en sí por sus ataques básicos porque como pueden ver no mete a que no mete daño de fuego salvo cuando tiene una de sus controlaciones que hace una explosión en el último golpe ese tajo que acabo de hacer y goba pues también permite con sus controlaciones bajar resistencia además de que con ese chilito que deja ahí puede aumentar el ataque de los personajes que comen ese chilito con lo cual pues bueno está bastante bien no es un personaje muy difícil de construir pueden ponerle el set de emblema con lo cual ya tienen dos personajes que pueden armar de manera rápida solamente formando un dominio y le puede venir bastante bien a ustedes además de que el ser acompañante de este set pues puede servirle a uno que otro personaje que usted lente más de shangling bueno baja resistencia en este caso aumenta ataque baja resistencia a través de goba aumenta el pironado que más puedo decir es casi perfecta en un sentido salvo que si necesita mucha recarga energía para poder estar aventando el pironado y por último chicos tenemos a nuestra estrella de monstead en este caso es bárbara yo sé que muchos no les gusta bárbara por muchas situaciones actualmente bárbara yo le he jugado bastante tiempo y considero que uno de los sets que mayor provecho le puede sacar al día de hoy puede ser la perla oceánica si bien usted dirá porque le pones perla oceánica si bárbara puede llevar algún otro set de curación anteriormente se usaba el set de por aquí lo debo de tener sino que no tengo partes de él se usaba el set de donce llamada pero el set de 12 llamada lo único que hace es aumentar la curación de bárbara bárbara no lo necesita cuando ya tiene sus controlaciones al máximo por no decir las primeras que son las que mayor vida le dan y curación pues bueno no necesita más curación como tal y el set de gogo me o el set de las profundas profundidades el set este otro como se llama que les mencioné hace un momento pues les permite a ella sacar un poquito más de daño la perla oceánica porque al contar con 30 mil de vida llegar a los 30 mil puntos de vida pues va a ser una cantidad más o menos de cierto ataque con lo cual no necesito tenerla en el campo y voy a estar haciendo un poquito de daño al enemigo con lo cual le va a dar una utilidad a bárbara pero en el caso de que usted por ahí la tenga olvidadita o la tenga pues como un personaje malo le recuerdo que es un personaje que va a curar muchísimo además cuando tenga la habilidad pues también va a permitir que cuando tenga esta habilidad puesta pues va a permitir que no gastes tanta resistencia con lo cual personajes como por ejemplo que si yo como chao que gastan mucha resistencia como se llama esta otra se me fue gustado pues bueno va a permitir 12 por ciento que se retrase ese gasto de recarga energía de recarga energía de recarga de resistencia con lo cual viene bastante bien además creo que su único punto débil es que se imbuye en hidro y eso la puede congelar si nos enfrentamos a personajes que congelen pero fuera de eso no es la gran cosa vale además por aquí permite reducir su tiempo quizás lo otro malo también es que su habilidad dura muchísimo con lo cual es un poquito complicado jugar ya mucha gente le molesta que tarde mucho en activar sus habilidades fuera de ello pues bueno de ahí en fuera pues bueno si te matan a un personaje en el abismo pues puede revivirlo con el 100% de la vida si tienes creo la constelación 6 yo nunca le probaba bueno nunca lo he usado en él he sacado a lucir porque ya el ritmo que yo lo yo ya tengo avanzado el juego pues nunca llegué a tenerla tempranamente a constelación 6 por lo cual no necesite nunca de esa constelación así que pues bueno es como una constelación extra por cualquier situación rara que bueno chicos eso ha sido todo lo que es el banner de ahorita espero que tengan mucha suerte y que les vaya muy bien sacando pues azul y luego si es que la quieren oa su albedo y que salgan en este caso considero que el banner está bastante bien el low por mucho que digan que es un mal personaje porque no puede trabajar en otras composiciones considero que es un personaje que vale la pena conseguirlo si realmente te gusta porque viene pues obviamente se va a ver requisito que usted consiga un buen dentro para que funcione bastante bien y saque el mayor provecho del hilo es la única pega considero que le hay al personaje hasta el día de hoy y en el caso albedo pues funciona muy bien con jutao y si usted tiene ajustado pues bueno es una buena opción para él entre otras combinaciones bastante interesante fuera de eso bueno changling si quieres continuación de changling aún no lo tienes bueno vale la pena me ido no lo he usado muchísimo así que no puedo decir 100% que vale la pena pero pues bueno hay rumores de que ante buena yo la saqué porque bueno ya lo contaré en otro momento pero la saqué y le tengo un respeto bastante bonito el personaje no por saberlo usar sino por la ayuda que me dio con una eula que yo quería sacar y bueno ella me permitió sacarla de una bárbara yo si la usaba bastante me gusta que tengo bastante respeto desde el principio de juego me ha acompañado y considero que vale bien sacar por lo menos una de ellas y probarle y darle una oportunidad porque aún que parezca un personaje débil apoya muchísimo en la mayoría de los equipos donde usted la ponga que chicos muchas gracias nos vemos fíjense bye y y y y y